Bueno, ahora sí, buenas tardes pasión, sigamos, así damos comienzo al show en vivo de Palabama. ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora anda en patimenta, la que le prestó mar sin sol Y un amiguero de pasión, mándale mecha Y fue, 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 fue y me zarparon la botita Y ahora anda en bicicleta, la que le prestó un reambito Porque tanta maldad hay en esta ciudad, le robaste la moto cuando iba a trabajar Sos un atrevido, te la remandas, lo estuviste esperando en la municipalidad Y ahora no quieres vender, nada te quieres dar No vale mucho dinero, todo es sentimental Y por la mañana se quiere matar, se levantó el horario para perdañar Le robaste la moto, pobre de carnitos, que todos lo conocemos, el rebuenito Y ahora por rastrero te van a apuntar y encima a esta canción Y encima a esta canción, te vamos a dedicar Les armaron la motito, algo lo pude carlitos Y ahora anda en patineta, la que le prestó mar sin sol Por fin, por fin, anote, anote Y esto es Yerba, brava, que nunca se acaba Saludos a la gente de Chile Una gira maravillosa tuvieron los chicos Bolivia, Perú muy pronto y en Uruguay Que pasó con ese pibe que era el más fiola Que se pasaba el fin de semana tomando coca Que siempre iba a la cancha y alentaba desde el tablón A tigre Que daba la vida por su equipo y verlo campeón Vamos matador, papá Que pasó con ese que andaba remamado Y que en el baile tomaba vino buscando bardo Ahora se te ve distinto Ya no tomas, no fumas Ahora del trabajo a la casa y con nosotros ya no paras Y a dónde quedó ese guacho Que tenía todas las finas Ya no paras con la vagancia Porque tu germu te domina Es normal Las planchas cocinas Cuando no tienes que trabajar Ya no te la pegas más Porque tu germu te va a matar Todos con las manos en el aire haciendo palma Todos con las manos en el aire haciendo palma Y esto es Yerba, brava Y dice así Mira como explota el baile hoy Todos hacen descontrol Remamado y con calor Fuerte Mira como explota el baile hoy Todos hacen descontrol Remamado y con calor ¿Cómo? El grito de la tiba queremos escuchar Fuerte Ya toda la vagancia quiero ver descontrolar Esto es una fiesta y no puedo parar Más ya quita la vagancia y más quiero tomar A ver todos Queremos ver como baila la cumbiera La piba cheta, también la ricotera Queremos ver como baila la rolinga Conserva, brava, vamos a bailar Queremos ver como baila la cumbiera La piba cheta, también la ricotera Queremos ver como mueve la rolinga Conserva, brava, vamos a bailar Conserva, brava, vamos a bailar Y nueva Con lo nuevo de Yerba Brava Que nunca se acaba No, no Suena ese bajo Cumbia Gracias a todas las provincias A nuestra Armada Argentina Que nos apoya siempre Yerba Brava Ayer ¡Cambio y feliz cumpleaños! Hoy y siempre ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! Palmas arriba Que no aplaudes Y no ortiga En casa también Pablo Isabri Felo Music ¡Mueva, chiquita! ¡Lo nuevo! Mira Como explota el baile hoy Todos hacen descontrol Remamado y con calor ¡Apréndala! Mira Mira Como explota el baile hoy Todos hacen descontrol Remamado y con calor ¡Eso! Yerba Brava Yerba Brava Nunca se acaba Y los clásicos de ayer Hoy y siempre Y presentando lo nuevo Para vos Para que lo aprendas Pronto en todas las discos sonando Como tiene que ser Con esta base Que nos marca Nos indica La expresión del negro cumbiero Que hace Palma Palma ¡Fuego! En la villa se comenta Que estás un poco cambiada Que a nadie pasas Con la vagancia Con la vagancia no paras más Por tomar la leche sin pan ¡Eso! Y los clásicos de ayer Hoy y siempre Y dale yerba brava Dale yerba brava Dale yerba brava Y por vos ¡Gosa! ¡Eso! En todas las etapas En todas las instancias Siempre acompañando a Yerba Brava Y todos vamos ¿Cómo dice? A bailar Todas las manos arriba Todas las manos arriba Dice Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta la madrugada Déjate llevar Ya no importa nada ¡Y a mover! ¡Ah! ¡A mover el cuerpo! ¡A mover el cuerpo! Esto es una fiesta Vamos a bailar Hasta que amanezca ¡Ah! ¡Ah! Todos con las manos en el aire Y todos con las manos en el aire Dice Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame Cómo se menea así Ya ven y haríamos Ven y a gozar Ahora la gente ¡Coronel Suárez! ¡Ya que te vaya blanca! Abajo Arriba Al centro Va, pa, pa, adentro Va Abajo, arriba Al centro Y pa, adentro Abajo, arriba Al centro Y pa, adentro Cómo se lo nena Cómo se te muestra Así 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 Dale hierba brava Dale hierba brava Dale hierba brava Dale hierba brava Corrientes Y para todas las natis ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? ¿Quieren ver a Nati meñar el bumbú? ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? ¿Quieren ver a Nati meñar el bumbú? Domingo, Rincón, Paraguayo, José C. Paz La gente también Saludos a la gente de Rosario Tremendo show anoche Nati es una chica que le gusta el bumbú Que le gusta el bumbú Que le gusta el bumbú Toda la vacancia se delira Cuando Nati se menea el bumbú Se menea el bumbú Nati bumbú Nati bumbú Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbú Nati bumbú Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbú Nati bumbú Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbú Nati bumbú Nati es una chica que le gusta menear ¡Y ahora sí! ¡Que levanten las manos todos! ¡La fiesta es con yerba! ¡Brava! ¡Y bueno! ¡Ahora sí! ¡Que levanten las manos el que quiera joder! ¡Que levanten las manos! ¡Que lo que querés! ¡Que levanten las manos el que quiera joder! ¡Que levanten las manos! ¡Que lo que querés! ¡Cumbia queremos! ¡Cumbia! ¡Y los clásicos que no pasan de moda nunca! ¡Para vos! ¡Para vos, Pibe Cantina! ¡Eso! ¡Hacete cargo! ¡Hacete cargo, Pipi! ¡Eso! ¡La primera canción de Yerba Brava que dice así y la cantamos todos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Mueva! 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 Para la familia del mono Juan Carlos Ponce con mucho respeto. ¡Bonitos, queridos! ¡Cumbia Villera! ¡Que no es para cualquiera! ¡Para vos, tío! Y para todos los chicos de la banda, desde el comienzo, que nos acompañaron. Y como Yerba Brava nunca se acaba. Estos clásicos nunca mueren. ¡Por siempre! En los pasillos de la villa se comenta, que el pibe Cantina, se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despistada, no usa su gorra, ni zapatillas desatadas. ¡Anda bien peor ahora! Y que viste elegante, todos lo ven. ¡Nosotros no! Luciendo su Rolex, ese pibe anda bien. ¡Dice! Vive en Cantina, que te te da. Si sos un laucha, borra su yaragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale guachín, sácanos a pasear. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Sabemos que esta noche Correna de Suárez y Bahía Blanca. ¡Gracias a todos! Y esto fue el show en vivo de Yerba Brava. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes, pasión! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Dale, dale! ¡Cumplia Peposa! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, país! ¡Buenas tardes, México! ¡Buenas tardes, pasión! ¡Buenas tardes a toda la familia que está en casa! ¡Y esto dice! ¡Todos los pepos son las palmas arriba y arriba! ¡Ya no caigo más! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y arriba! ¡Para vos! ¡Peto Casera! ¡Buenas tardes! ¡Cumplia Peposa! ¡Y eso! ¡Para los pibes son las cumplieron a la voz! ¡Y para toda la gente de Casa Pita! ¡Y para toda la gente de Casa Pita! ¡Y el raci que estuvimos con todos los pibitos el otro día! ¡Y esto dice! ¡Buenas tardes! Ya no caigo más, ya no me enamoro de esa traidora que me hace llorar Ya no caigo más, yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular Ya no caigo más, cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más Y esto dice, no caigo más En sus historias, en sus desplantes, no caigo más A que me vuelva con sus mentiras, no caigo más A hacer la burla de mis amigos, no caigo más Y dice, no caigo más En los engaños de esa tramposa, no caigo más A que me vuelva con sus mentiras, no caigo más A que se rían a mis espaldas, no caigo más Cumbia, 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 peposa Cumbia, 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 cumbia Un saludo muy grande para Luciano, el hijo de Curri Que te recuperes pronto, amigos, te esperamos Nos vamos Entonces con las palmas arriba y arriba Y esto dice, para vos, loca Cumbia, 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 peposa Chapu, y la zapa ¡Eso! ¡A la tienda de los artichas! ¡A cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esto dice! Lo que hasta repas, que te atas, no te atas La diva, que ya no fugas ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia ¡Ja, ja! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Me vivís interiqueando, no te pasó cabida Tómatela de acá Que yo me voy para el baile Con tu mejor amiga me tengo que encontrar ¡Y dice! Que yo me voy para el baile Que tu mejor amiga me dijo de arrancar Y lo cantan ustedes Te querés matar ¡Te querés matar! ¿Por qué? Porque a tu amiguita ¡Sí, qué! Me voy a arrancar Ella no da vueltas ¡No te da vueltas! Como hiciste vos Por eso te digo ¡Sí, sí! Te querés matar ¡Te querés matar! ¿Por qué? Porque a tu amiguita ¡Sí, sí! Me voy a enfiestar ¡Sí, sí! Ella no da vueltas Como hiciste vos Por eso te digo ¡Andoro! Toda la tribuna Con las palmas arriba Los angelitos Con las palmas Bien arriba Todo el mundo Haciendo palmas Palmas y palmas Y nos vamos a poner un poquito Jede, papá Y esto dice Verdaderamente Jede No compre con otro ¡Vamos el Pepo! ¡Vamos! Con esa caminata No precisa bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jede No muevas esa cuna De tu puerta se viene ¡Vamos! ¡Vamos! Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Dale, dale! Para la gente Lo más como siempre Con esa caminata No precisa bailar Tú mueves esa cola De aquí para allá No muevas esa cuna Que yo me pongo jede No muevas esa cuna De tu puerta se viene Y lo cantan ustedes ¡Sélteme! Más fuerte Como dice ¡Dale, dale! No tengas ninguna duda Que te gusta ¿Y qué pasa, pasión? Todo el barrio Te vacuna Como dice Todo el barrio Te vacuna Y dice Quiero que jeta El pepo Quiero que jeta El pepo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Eso! ¡Cumbia peposa! Para la violucita Martínez Que yo dice Peco, dale! Grupera, bozos No te rescatas Y la cazoronda Con nadie entregas En brollos armas Peleas también Y no haces ninguna Te vamos a comer Como dice Aquí te estamos Sos Tienes nueva Pudopasión Te gritan ¡Ajuntito! Aquí te estamos Sos Tienes nueva Pudopasión En el barrio Te gritan ¡Ajuntito! ¡Ajuntito! Romina de Villa del Carmen Y así me voy a olvidar de ti ¡Ajuntito! Es brochera Aquí te infiesta Vos conmigo No bailas Vos decís Que sos fiestera Y con nadie La entregas En brochera Aquí te infiesta Vos conmigo No bailas Vos decís Que sos fiestera Y con nadie La entregas Y con nadie La entregas Y con nadie La entregas ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Esto es! ¡Cumbia Peposa! ¡Eso! Dale, dale, dale ¡Macanaki! ¡O está bien la próxima! ¡Sí, sí, sí, sí! Relocos, peposos Vamos para el baile ¡Vamos, vamos! De la risa loca Vamos a quedar ¡Sí, sí, sí! Pasemos la previa Agitando el barrio Y a la caravana Vamos a arrancar ¡Sí, sí, sí! Como siempre Copamos los melleros Aunque de nosotros Siempre hablen mal ¡Sí, sí, sí! Llevamos la bandera De la cumbia Y por siempre cumbia Vamos a bailar ¡Y eso dice, dice, dice! ¡Sí, sí, sí! Seguimos con la parrilla llena Venta cumbia bien pillera Pa' que bailen sin parar Soy Pepo con la parrilla llena Soy Pepo con mi banda que vienta Vos contala como quieras Soy Pepo, soy nada más ¡Dale, dale! Soy Pepo con mi banda que vienta Vos contala como quieras Soy Pepo, soy nada más Soy Pepo, soy nada más Soy Pepo, soy Y las palmas arriba, las palmas arriba Y arriba y dice ¡Y nada más! ¡Ale, escucha! ¡Y eso! Para la gente de Santa, che ¡Jujuy! ¡Y eso! Bueno, ¿cómo andas, loco, todo bien? Avísame vos cuando ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero tenemos un tiempo esto! Para toda la gente Que nos conoce Saben cómo somos Y por eso Hicimos esta canción Que dice ¡Yo soy así! Para toda la gente de Chile Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay Y especialmente Para todos los socios de Colombia Para los comandos azules ¡Pacho! ¡Dice! ¡Dice, dice, dice! Rezarpado Voy pateando por la villa ¡Vamos! ¡Fantameando! Voy mirando para atrás ¡Vale! Voy reloj Ya perdí las zapatillas ¡Qué! Algún tranza Tengo que ir a molestar ¡Qué, esto! ¡Dice! A mi germu voy Y vengo Yo le digo ¡Qué, qué! ¿Qué es tu rezo? ¡Qué, esto te quiero ¡Tanto más! ¡Con quién! Con los pibes Yo le digo Y esta gira No termina nunca más ¡Sí! ¡Sí! Yo soy así Y esta vida Yo siempre ¡Eso! Yo soy así Yo no me canso Deje de ver ¡Viva! ¡Viva! Yo soy así Y no me canso Deje de cantar Y cuando me vaya Y cuando me vaya Para el cielo Hasta Dios Voy a hacer bailar ¡Viva! Yo soy así Y no me quiero rescatar Y cuando me vaya Para el cielo Hasta Dios Voy a hacer bailar Y ahora sí Y ahora sí Quiero ver la palma Palma, palma, palma ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso, bolsa! Cumbia, 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 cumbia Para vos Zorra Que me cambiaste ¡Para el amigotito! ¡Me dice, Tito! Cuánto tiempo que ha pasado Siento que todo ha cambiado ¿Cómo? Lo único que sigue intacto Aquí soy yo Por ti Siento que en mano he esperado Es volver hoy a tu lado No entiendo como Ni cuando me perdí De ti Y lo cantan ustedes ¿Cómo me dice? Si este amor ha fracasado ¿Cómo me dice? Si se congeló tu corazón De verme como Tu bebé ¡Eso! O como un lavante de papel Si este amor ha fracasado Si se congeló tu corazón De verme como Tú me veis Quizás como alguien Del pasado O como un amante ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos para el peco! ¡Dale! ¡Fuerte, fuerte, 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 ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¡Panjeter! Una gitana loca tiró las cartas Dijo que se iba a armar alto descontrol Dieron a los gerientos de caravana Con unas damas guanas abajo el sol ¡Saltando! Te lo dijo una gitana Te lo dijo con fervor O largas la caravana o se van para el cajón Te lo dijo una gitana Yo no le quise creer Yo me voy para la joda y no paro de jeder ¡Hugla! ¡No nos vamos a andar adivinando la suerte entre gitanos! ¡Panjeter! ¿Por qué? ¿Por qué te vamos a hacer? ¡Hugla! ¿Por qué te vamos a hacer? ¡Hugla! Una gitana loca tiró las cartas, dijo que se iba a armar alto descontrol Dieron a los gerientos de caravana, con unas damas guanas abajo el sol Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor, o largas la caravana o te vas para el trato Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer, yo me voy para la joda y no paro de querer Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo me voy para la joda y no paro de querer Mi rastrero me ha atrevido, este tema es para vos que calentan la pava tiro Y eso, y las palmas, las palmas arriba y arriba dale Sevilla, el sábado que viene nos vemos en Rosario, ahora te hago los saludos Me hiciste el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Dice, dice, dice Y en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vosotros te hicieron, te vino a matar Todos los pepos son con las palmas arriba y arriba Y dice Vos de bebé Y ponías el turpete con la cintura Y con la mema Cuando vos vos nos quemabas, cuando vos la no te daba Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Por atrás de la cámara, querido Pibes Misera Nos vamos Con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas 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 y dice Para vos Penuda Eh Ah Cumbia, 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 cumbia.. Aprendí Aprendí Cumbia, paposa, vení Vení ahí Aprendí Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ale la gente de Calcio Lívia Canto la gente del Sur Eso Tanto que se miraba en el espejito Y un pequeñito detalle se fue olvidar Su pollerita cortita dejó a la vista Dice que no escucha cumbia que no le gusta Que somos todos villeros y nada más Cuando pasa por la esquina tirando plumas El grito de la valancia se hace escuchar Y nos cantan ustedes Dale pa' arriba, dale pa' abajo Baila mi negra, mueve ese tajo Dale pa' arriba, dale pa' abajo Baila mi negra, mueva los brazos Dale pa' arriba, dale pa' abajo Baila mi negra, para los vagos ¿Para quién? Para los vagos Dedicado para vos Que sos extra large ¡Ey chanchín! Esta tiene un culo pa' dos tangas Ciense Culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino y se pone requete Un culo pa' dos tangas ya explota Baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira paso, no hay ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no hay ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve la cancha ¿Con qué? Con la cumbia peposa Dice Baila toda la noche Dice Ella mueve la cancha Con la cumbia peposa Baila toda la noche Dice Y dice ¡El perro! La mano es arriba, pasión Y con las palmas arriba Con la vida Con el corazón le trece Es que en esta vida yo haría lo que fuera Porque sea mi alegría, mi vida entera Pero una y el sol no sostiene bajaría Porque estoy conmigo con el resto de mi vida Pero en esta cena ya será feliz lo puedo Que me voy tan lejos, me matan el desespero Aunque no en la tierra ya bien sabe que la quiero Hoy se está en la cumbia y ese infierno yo creo Pasión Y con las palmas arriba ¡Palmas arriba! Un saludo Muchas gracias Desde la bata Y con las palmas arriba Los kilómetros ¡Moreó! De tanta cumbia se tiene de acá conmigo Y tanta la dispera que me entiendo como hijo Un sueño por tenerte Que se me acariciarte, pisarte Es la gente que tiene a mi tesión y amarte En esta bata no haría lo que fuera O que sea mi alegría, mi filanero Tengo una lucha, no sé qué me mataría Porque te conozco por el rito de mi vida Pero no estás cerca y hacerla feliz, yo puedo Tengo la otra lejos, me mata y me desespero Porque no hay una estrella que sabe que la quiero Es esta canción y que se entere un mentiro Cumbia, cumbia, escucha Alce, alce en las manos los peteros Alce, alce en las manos acá lo veo Vamos, alce en las manos arriba los solteros De que se capó pa' vacilar Y seguimos con las palmas arriba, palmas arriba Lo baila Wilde, la cañada de Villacolina Mendoza y Neuquén Alce, alce en las manos somos nosotros a la vacilar Vamos a hacerle una roncha para mujeres que está bailando Tengo la colita para acá y para allá Te vuelve la colita para adelante y para atrás Te vuelve la colita para acá y para allá Te vuelve la colita para adelante y para atrás Te ponete el coco, te vas a bailar sola Te vuelve más loco cuando mueve la cola Te va para atrás, para atrás, para atrás Manda y va para atrás, para atrás Las manos arriba, pasión Alce, alce en las manos los pieteros Alce, alce en las manos acá lo veo Vamos, las manos arriba los solteros Que el que se escapó pa' vacilar Para mi mejor amigo, pasión Y seguimos con las palmas arriba Alce, alce en las manos somos nosotros a la vacilar Vamos a hacerle una roncha para mujeres que está bailando Tengo la colita para acá y para allá Tengo la colita para adelante y para atrás Tengo la colita para acá y para allá Tengo la colita para adelante y para atrás ¡Para la pasancha! Tengo el coco, te vas a bailar sola Te vuelve más loco cuando mueve la cola Te va para atrás, para atrás, para atrás Eso Las manos arriba Alce, alce en las manos los pieteros Alce, alce en las manos acá lo veo Vamos, las manos arriba los solteros